A la mañana cuando llegué me encontré con el consultorio abierto y algunos elementos importantes para nosotros que nos han faltado. Así que bueno, me recupé. ¿Porque ingresaron por atrás? Ingresaron por la puerta de atrás y aparentemente las cosas las sacaron por adelante. Porque encontré las persianas como abiertas, así que han sacado las cosas por adelante, se han llevado un canasto que teníamos con juguete para los chicos y supongo que ahí deben de haber sacado los elementos que sacaron. ¿Concretamente qué se llevaron? Bueno, algunas impresoras y algunas cosas nuestras, pero fundamentalmente lo más lamentable es que se han llevado el equipo del electrocardiograma para realizarle el estudio a los chiquitos que vienen a concurrir acá al consultorio. Así que eso es lo más lamentable, algo que a ellos no les sirve demasiado y para nosotros es muy importante. Si además de caro, digo, es muy útil para ustedes. Sumamente útil para nosotros, la verdad que sí. ¿Provocaron destrozos? En la parte de atrás, donde entraron, sí, ahí sí, en la parte de atrás, sí. Y después acá, bueno, en nuestro trabajo, en la sala de espera y eso, por suerte, no. ¿Nadie escuchó nada de los vecinos? Aparentemente no, no se ha escuchado nada, no sé. ¿Y es fácil acceso, digo, atrás? ¿Es fácil para entrar? Y rumpieron una persiana, o sea, no es sumamente difícil. Han andado por los techos, teóricamente, es eso. En esta cuadra ya ha habido varios allanamientos con varias personas con antecedentes, sospechas. Muchos allanamientos en esta cuadra. Porque es fácil llevarse las cosas y esconderlas acá cerca. Pienso que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!